¡Alanjando vamos! Por todos los pueblos de mi patria, Perú Le manda nuestro mensaje de amor, paz y alegría Aquellos corazones sufridos Es el cantautor El más engreído de Perú Julio Maltina Y su chocherita Es su historia En el día en que tú naciste La alegría de los corazones Es la vida que el Señor te dio Para estar con tus familiares Para estar con tus padres y hermanos En este día tan especial Conmigo Julio Malti Y el amoroso Te deseamos mil felicidades Ah, quiero por favor que me disculpes Porque traje a un amigo más Los he invitado Pero él me ha seguido Quería estar en tu santo Aquí está Richard Chaua Pero te ha traído un regalito ¡Ay, ay, ay! Y que vida santos Cada año en que festejamos Compartimos la alegría de vivir Es la vida que el Señor te dio Para estar con tus invitados Para estar con tus familiares ¡Mil felicidades! Hoy es tu día de tu cumpleaños Bailaremos y festejaremos Al son del arpa y mis canciones Compras cerveza, esto es mi cariño ¡Salud! Hoy es tu día de tu cumpleaños Bailaremos y festejaremos Al son del arpa y mis canciones Compras cerveza y yo pago la cuenta ¡Ajá! Esto quiere decir Que la fiesta está asegurada Y nos vamos a Picoy Con Sebastián Carrera Y la señora Maricely Silva Con mucho cariño Para los más engreídos César Isidoro Elmer Dios Omar Yana Elizabeth Claudia Y Zizemia Purito Puñol Esa zapateadita Solamente los triunfadores Y los cansebrados Estamos Con estudios de grabaciones Enders Siente la diferencia ¡Buena! Oye, Jesucito, odia Traiga más champán Que hace seis centavos Pásame la chela Y que viva el Santo Y que viva el Santo